Señora, ¿cómo le ha ido? ¿Qué dice el nuevo marido? ¿Qué dice su nuevo amor? Señora, ¿cómo la pasa? ¿Qué tal en su nueva casa? ¿Cómo se corta el Señor? Yo soy quien fue su marido, aquel que dejó dormido, para oír con otro amor. No vengo a hacerle reproche, vengo a desear buenas noches, que usted la pase mejor. No piense que lo he sufrido, porque usted me abandonó. Le estoy muy agradecido, por el tiempo en que me amó. Señora, yo soy muy pobre, en mí Dios brilla el pobre, y el oro la deslumbró. Su ambición creció muy alta, a mí el dinero me falta, pero la vergüenza no. No piense que lo he sufrido, porque usted me abandonó. Le estoy muy agradecido, por el tiempo en que me amó. Señora, yo soy muy pobre, en mí Dios brilla el pobre, y el oro la deslumbró. Su ambición creció muy alta, a mí el dinero me falta, pero la vergüenza no.